Hola a todos sean bienvenidos a este nuevo video. En este video te voy a enseñar como realizar envíos masivos a grupos de Whatsapp. Para eso vamos a utilizar esta herramienta que se llama Whatsapper. Es un software que sirve para realizar envíos masivos a través de Whatsapp. Los envíos son ilimitados y funciona con cualquier cuenta de Whatsapp. El link lo voy a dejar debajo de la descripción para que ustedes puedan visitar el sitio web y así ver todo lo que te ofrece. Volvemos a la herramienta. Vamos a utilizar con estos simples pasos. Primer paso conectamos nuestro Whatsapp Business o Whatsapp normal a través del cuerno. Una vez que conectes tu Whatsapp puedes minimizar la ventana y ver que ya está ready para el uso. Tenemos estas maneras de subir los contactos desde un archivo de forma manual o los contactos que tengamos agregados y los grupos de Whatsapp. En este caso nosotros tenemos estos tres grupos. Uno, dos, tres. Si nosotros vamos a importar nuestros grupos de Whatsapp, nos va a salir todos los grupos que está agregado el Whatsapp que hemos conectado a la herramienta de Whatsapper. Ahora escogemos a qué grupos vamos a enviar el mensaje. Yo voy a escoger solo a uno. Esto lo voy a eliminar y dejar solo al grupo que voy a enviar. Voy a agregar el texto que voy a enviar a todo este grupo. Y también pueden adjuntar una imagen. Si quieren enviar, seleccionan la imagen. Y listo. Hasta esta parte ya está armada la campaña. Conectan el Whatsapp, cargan los grupos de Whatsapp y lo envían. Damos modo ciego, ok. Volvemos a nuestro Whatsapp. Veamos el grupo y el mensaje se envía. Hola, esto es una prueba, gracias. Y la imagen adjuntada. De esta manera ustedes pueden realizar envíos masivos a los grupos que estén integrados. También tenemos otra función, déjame limpiar esto, que sirve para los grupos. Vamos a extraer los grupos que tenemos. Seleccionamos el grupo. Y damos en esta opción que nos va a extraer los números de los usuarios de cada grupo. Esto lo podemos exportar o lo podemos pasar a la lista de envíos. Cerramos y pasan a la lista de envíos. Aquí solo agregamos el texto que vamos a enviar. Voy a poner esto de ejemplo. Esta función es para dirigirnos internamente a todos los usuarios de los grupos que estamos extraer. Una vez que hagan todos estos pasos, pueden enviarlo ahora. Y el mensaje que estás colocando le va a llegar a cada usuario que hemos extraído. De esa manera también ustedes pueden realizar los envíos masivos. Ahora, si quieren saber más acerca de la herramienta, voy a dejar el link para que puedan visitar el sitio web. Y si tienen más dudas o consultas o necesitan una asesoría, aquí tienen un WhatsApp donde ustedes pueden consultar con los asesores de Whatsapper. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué te reforen? ¡Hasta la vez!